Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal y si es la primera vez que estás viendo uno, amigos, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Si es la primera vez que estás pasando por este hermoso canal, me presento, mi nombre es Alexa y les quiero contar el por qué ya me fui de mi casa. Sí, amigos, así como lo escuchan, ya no vivo con mis papás, ya no vivo con ellos a mis 24 años. Ya sé, bien ruca, bien viejita, pero pues tenía que pasar. La razón por la cual yo me fui de la casa es porque yo, amigos, no tengo una buena relación con mis papás. Primero que todo, yo desde siempre, desde siempre tuve problemas con mi mamá. Siempre como que ellos chocábamos, siempre, siempre. Y yo sé que pues eso no es bonito, saben, como no llevarse bien como con tus papás está feo. Porque yo siempre, siempre me peleaba con ella, amigos. Teníamos una relación horrible, o sea, una relación que no se imaginan. O sea, no parecíamos ni madre en hija porque nos llevábamos bien mal. Y pues con mi papá, pues con él tengo una relación más o menos dos, tres. Pero el caso, amigos, es que yo me fui por esa razón porque yo no me llevaba bien con mis papás. Yo ya tenía años, amigos, años que yo me quería ir de esa casa. Aparte de que mi mamá siempre me corría y mi papá no me corría antes. Pero últimamente me corrió dos veces y me corrió así como serio. Así como que, Alexa, tenemos que hablar. Mira, tú ya no acabes en esta casa, pues ya es hora de que pues agarre rumbo, ahí está la puerta, etc. Y cuando mi papá me dijo eso, o sea, él me lo dijo bien serio, ¿saben cómo? O sea, él nunca me había corrido antes. Pero cuando me dijo esas dos veces así serio, fue como que esto ya es, esto ya es de verdad. O sea, mi papá ya no quiere que yo esté aquí en la casa. Y honestamente, les voy a decir algo, amigos, yo no me considero que sea tan mala hija, ¿saben cómo? Porque literal, yo nomás, como siempre yo era de escuela-casa, escuela-casa. Y cuando yo empecé a trabajar, ya igual, siempre fue como del trabajo a la casa, el trabajo a la casa. Yo honestamente, yo siento que yo nunca les di ningún problema a mis papás como para que me dijeran, ah, vete a tu madre en la casa o cosas así. Porque literal, una, yo no tengo ninguna adicción, yo, o sea, no digo que no tomo porque sí tomo, o sea, de vez en cuando. Pero, o sea, antes yo cuando vivía con mis papás, yo no tomaba diario, yo no salía, yo no soy fiestera, yo no tengo ninguna adicción a las, o sea, yo no, nada, nada de eso. Entonces, yo siempre fui así como de escuela-casa, trabajo-casa, bla, bla, bla. Entonces, este, no, o sea, no entiendo la razón por la cual me corrieron. Me decían que porque era huevona, yo como de que, güey, huevona, de qué. Si yo, si yo limpiaba, yo, pues, antes estaba en la escuela y trabajando, y ahorita me tomé un semestre que no fui a la escuela, por otras razones X, pero he vuelto otra vez. Bueno, X es otro tema. Entonces, era como de que siento yo que mi mamá se desquitaba el coraje que ella tenía con, pues, con mi papá, porque, pues, ella no tenía una relación buena, tenía una relación muy tóxica, se los quitaba conmigo. Y saben, como ahorita ya que estoy aquí viviendo sola, lo, como me acuerdo y X, saben, como que ya pasó. Pero en ese momento en el que mi mamá sacaba su furia, su estrés, y todos esos problemas que ella tenía adentro conmigo, o sea, se desquitaba bien feo, bien culero. Y no, y no, este, ahorita, amigos, eso, eso que ella es así, ha sido de siempre, de que yo estaba chiquita, pero, o sea, hubo un tiempo en el que yo decía, ay, que la odio, que yo no la quiero, que, que, que así, pues, que yo no, no sentía nada por ella. O sea, yo no sentía amor porque yo no sentía que había una relación de madre e hija entre ella y yo, pero ahorita que yo estoy aquí sola, amigos, que yo me fui de la casa, yo he sentido un cambio, he sentido un pequeño cambio en ella y es como que está más al pendiente de mí y, pues, obviamente, como ya no vivo ahí, pues, ya no tiene con quién pelear. Pero X, el caso es que yo me fui por eso, porque yo no tengo buena relación con ellos y yo ya me quería ir desde hace, desde hace mucho, pero, pues, no tenía con quién y no tenía, pues, o sea, no sabía, o sea, a dónde ir porque no tengo familia, amigos. Así como lo escuchan, no tengo familia. O sea, no tengo familia, me refiero a que la familia de mi papá. Ustedes saben que la mayoría de las veces la familia paterna, pues, X. O sea, mi familia paterna, este, no existe. Dos, yo no más tengo a mi abuela, que es parte de mamá, y a dos primas, pero, pues, o sea, a mí no se me hacía bien irme y no se me hacía bien irme con mi abuela porque, pues, ellos son de recursos bajos. Imagínense yo llegar todavía ahí. O sea, como que no, o sea, sí les iba a ayudar y todo, pero, pues, no se me hacía bien ni más porque tengo un primo que es adicto y no, o sea, ese ambiente, no. Y con mi prima, o sea, sí podía irme, pero no tan bien porque, o sea, mi tía, la mamá de ella, que es hermana y mamá, pues, falleció y, pues, ella, pues, no, o sea, no me gustaría irme a vivir con mi tío no por nada así de, ay, malos pensamientos ni que piense mal de él, no, nada de eso. De hecho, mi tío es bien buena onda conmigo, pero decía como que, ay, como yo un pego, usted más, más porque mi prima no se va bien con su papá. O sea, la relación que tiene mi prima con su papá es la misma que yo tengo con mi mamá. Bueno, puedo decir que tenía una relación. Ahorita ya la relación con mi mamá ya está mejorando un poquito, pero, bueno, el caso es que saben que cuando ustedes están en un ambiente así bien feo que ustedes, bueno, yo desde chiquita miré peleas, miré, miré, pues, este, pues, cosas bien culeras de mi mamá y mi papá porque, pues, ellos, les digo, no llevan una relación bien, llevan una relación tóxica, fea, mal. O sea, yo crecí en un ambiente bien culero, amigos. Entonces, este, yo lo que quería era salirme ya de ahí porque es un ambiente horrible. O sea, no hay respeto, siempre escuchando groserías, siempre, no sé, ese ambiente tan feo que, digo, qué horror, la verdad. Qué horror por parte de, o sea, de parte de ellos y, pues, ni modo, esos papás me tocaron, pues, ni pecs. Pero, digo, ¿cómo nunca quisieron cambiarse? O sea, por sus hijas. O sea, y yo ahorita, yo hablo con mi mamá, y yo, mamá, cambia esto y esto y esto y no lo hagas por mí porque, pues, yo ya ni siquiera vivo en la casa, ya ni estoy ahí. Le digo, hazlo por mi hermana porque ustedes, no sé si sepan, pero yo tengo una hermana menor que ahorita ella tiene 16. Y les digo, hazlo por ellos. O sea, ella estoy hasta chiquita. Le digo, ella, perdón, aún tienen tiempo como de, de no, o sea, de que no crezca como en ese ambiente tan sarra en el que yo crecí, en el que tristemente, pues, ahí me tocó. Entonces, yo ya, yo ya no, como que ya no podía estar ahí, como que yo ya no cabía ahí. O sea, en ese ambiente tan feo, yo ya no podía estar ahí. Entonces, lo que pasa es que si yo hablaba con Mario, oye, estás, esto y esto, esto y lo otro, por mi hermana. Entonces, este, yo me fui hace aproximadamente, creo que hace como un mes, no estoy segura, pero sí fue hace como un mes. Este, pues, con mi roomie, porque tengo roomie. Este, saludos. Es el que, pues, es el muchacho que sale en mis videos. Entonces, este, él ya me había dicho desde antes, amigos, que si nos íbamos a rentar juntos. Pero yo, amigos, yo no me atrevía todavía. Como que, como que todavía no me atrevía a dar ese paso. Entonces, lo que pasó, amigos, es que una vez, la última vez que mi papá me corrió, porque me corrió dos veces nomás, nomás. Mi mamá siempre me ha corrido y siempre me decía que vete, que eres una estorbosa y que... Palabras, peras, que ya no quiero ni mencionar, ni recordar, equis. El caso es que mi papá me acuerdo que una vez, no sé, no me acuerdo por qué, no sé, empezamos a pelear. Entonces, me dijo así de que vete, que ahí está la puerta muy grande, si no te gusta el ambiente de aquí, vete. Y yo me quedé como, apá, ¿qué estás escuchando? O sea, en vez de decir, voy a cambiar mi forma de ser, voy a hacer que mis hijas, pues, ya, ok, ya crecieron en ese ambiente culero, voy a tratar de cambiar por ellas. No, me decía, si no te gusta este ambiente, si no estás a gusto aquí, ahí está la puerta muy grande, que lárgate, que no sé qué. Entonces, yo me quedé, apá, ¿en serio estás escuchando hasta lo que estás diciendo? Y mi papá, así como de que, vete, Alexa, tú ya no cabes aquí. Y que, ni modo, así te tocó, te tocó esta familia, te tocó este ambiente y te aguantas. Y yo era de aquí, uy, cómo quisiera entrar en su cabeza y decir como de que voy a tratar de cambiar tantito, sí, poquito nomás, para que mis hijas estén a gusto. Y yo le dije, amigos, este de que yo me estaba agarrando ahí con mi papá, dije, apá, ¿por qué no dices así como de que voy a tratar de cambiar por mis hijas? Voy a tratar de ser mejor papá por mis hijas, o para que ya de perdida, pues, o sea, ya muchos años de un ambiente asqueroso ya ser mejor, pues, mejor persona por ellas, para que ellas estén a gusto aquí en la casa, porque honestamente, yo y mi hermana, amigos, no somos de andar en las calles ni de andar de... haciendo mamadas, pues, a eso me refiero. Nosotros, la neta, somos como de casa. A pesar de todo lo zarra, nosotros somos de casa, amigos. Entonces, lo que pasa es que, yo, ¿sabes? Yo me aguité tanto con mi papá y ese día estaba mi hermana ahí, amigos. El día de esa pelea, estaba mi hermana ahí y mi hermana se quedaba así como viéndolo decepcionada. Y yo también, yo como, apá, escúchate lo que estás diciendo. Y hubo una frase, pues, a pesar de esa frase que me dijo, que si no te gusta el ambiente en el que te tocó, lárgate, distra la puerta, etcétera. Y me decía, ya vete, ya vete, Alexa, que ya tienes 24 años. Y sí, amigos, yo acepto que yo ya estoy grande, ya tengo 24, y sí, pues, ya era de que, pues, me fuera. Pero a veces, amigos, yo he visto como otras familias y así que digo, wey, qué bien se llevan, como quisiera. Hasta yo me siento rara de estar conviviendo con ellos de lo bien que se llevan porque yo digo, wey, yo nunca he sentido como que esa unión familiar, wey, de mi familia. Y digo, me siento hasta extraña porque tristemente, mi zona de confort no es esa, esa, como ese ambiente bonito, familiar. Mi zona de confort, pues, obviamente, yo crecí con mi familia que, pues, siempre se ha llevado mal, que gritoneos, que rocerías, etcétera. Y nunca hemos estado, pues, tristemente, nunca hemos estado unidos. Y cuando estoy con ese tipo de familias que son muy unidas o así, está, está, yo me siento como que, como que rara porque yo no estoy impuesta a eso. Pero, este, ahora me doy, o yo siempre me había dado cuenta que, que, wey, eso es lo normal. Estar en una, en una, en un ambiente sano, que se lleven bien, pero, pues, como yo crecí en otro ambiente que está bien sarra, X, etcétera, pues, no sé, me siento rara, me siento extraña cuando estoy con gente así porque, pues, como les digo, yo crecí así bien sarra. X, el caso es que, el caso es que, eh, mi hermana lo miraba a mi papá, esas nos estábamos, pues, peleando, discutiendo, lo que sea, con una cara de decepción. Y yo así de, como que feo que mi, que mi hermanita, o sea, mi hermanita chiquita, amigos, esté escuchando estas cosas que mi papá está diciendo porque yo me acuerdo que yo le dije, o sea, papá, yo me acuerdo que le dije esta frase que si yo tengo un hijo le voy a arruinar la vida nomás porque mi pasado estuvo bien culero, porque ustedes me trataron mal, porque ustedes me, nunca me han tratado con amor, porque pues mis papás, amigos, mis papás son muy fríos y siempre me dicen que es porque su pasado, que porque como crecieron en familias, pues, igual, y es lo que yo no quiero seguir esa cadena, yo quiero romper esa cadena, amigos, porque todas sus familias de los dos, este, como su mamá, y su papá y sus tíos, etcétera, hermanos, no se han llevado bien, o sea, ellos estuvieron en un ambiente también feo, por eso mi papá me dijo, me dijo algo, amigos, que me quede como, what the fuck, me tengo que ir ya, de aquí, me tengo que salir de este ambiente, si no, si no, si no quiero, o sea, como les diré, pues, seguir como pudriéndome, se podría decir internamente, amigos, porque yo, la verdad, yo no me considero que sea mala persona, la neta, o sea, siendo honesta, yo me considero que soy muy buena persona, a pesar de todo lo que he escuchado y he visto, siento que he sido lo suficiente madura y de mente fuerte, amigos, este, para ser la persona que soy, bueno, el caso es que, ¿sabes? yo le dije a mi papá, o sea, que si tú, o sea, tú piensas, le dije, que si yo tengo un hijo, le voy a arruinar la vida solamente porque ustedes me trataron mal, porque tuve una infancia bien fea, porque yo mire cosas que no debía haber visto, porque yo escuché cosas que no debía haber visto, porque nunca he recibido amor de ustedes, de un te quiero, hija, un te amo, un abrazo, etcétera, y lo que me contestó mi papá fue lo que yo y mi hermano nos quedamos como what the fuck, como es en serio el nivel de mentalidad tan fea, me dijo, pues probablemente si Alexa, probablemente si tú tienes un hijo lo vas a tratar mal y así, como me dijo, como que lo vas a tratar mal y pues así como nosotros a ti y le dije a Pali que te estás escuchando lo que estás diciendo, le dije, o sea, se te hace, se te hace bien que yo tengo un hijo bebé chiquito, le dije, y yo le arruine la vida a ese bebé nomás por el pasado que ustedes me dieron y mi papá me decía, pues probablemente si me decía, lo más probable es que si le arruine la vida a ese niño porque nosotros se tratamos mal y yo, ahí fue, dije, güey, tengo que irme, tengo que irme de esta casa, tengo que irme de esta gente y son mis papás, güey, y yo los quiero porque yo antes, les digo, yo antes sentía que no los quería, pero ahorita ya madura mentalmente, ya digo, güey, son mis papás y pues, sí les tengo como un cariño, obviamente, pero no es, no, ¿cómo les digo? no quiero sonar mala persona ni culera, pero o sea, no es como que los ame, como que mis papás son todo, mis papás son mi, mi vida, no amigos, tristemente, no, les tengo cariño, sí, pero tampoco es como que los ame y los adore, así como que, ay, con todo mi ser, no, y yo siento que cuando pasa ese tipo de cosas, porque yo sé que hay más gente como yo, este, que no tiene una buena relación con sus papás, este, yo sé que es triste, amigos, como de que, como que no sientas ese amor tan grande por tus padres, porque yo conozco gente que ama a sus papás y digo, ay, qué lindo, ¿sabes? Qué bueno, qué lindo que ellos amen a sus papás y todo eso, pero pues, yo, pues, los quiero, les tengo cariño, pero no, los amo, los adoro y, pues, no, y, qué feo, ¿verdad? pero pues, ni modo, así son las cosas y, pues, si están viendo este video, lo siento, pero, pues, ustedes saben, o sea, si, porque mi mamá y mi papá tienen en YouTube, ellos saben porque ellos saben las razones, pero, ya pasó, el caso es que les digo que esa vez, les digo que esa vez, pues, mi papá que me dijo, que me dijo eso de que sí, si tú tienes un hijo, lo vas a tratar mal y así, ¿quién está pitando? ¿qué? No hay nadie pitando franco, creo que es a los vecinos, no sé, ay, amigos, alguien está pitando, pero no sé si es aquí o es allá del lado, ya me he cortado la pinche inspiración, bueno, no, bueno, me toquen la puerta, si quieren, porque creo que aquí no es, bueno, como les seguía contando, antes de que me interrumpieran, esa vez, les digo que mi papá me dijo eso, yo, yo, le dije a mi papá, le dije, te juro, le dije a papá, y te lo juro, le dije, que yo me voy a ir de la casa, tarde o temprano, le dije, y va a ser más temprano que tarde, le dije, yo me voy a ir, y me decía, pues, espero lo cumplan, me decía, y yo, o sea, me estaba retando, amigos, o sea, mi propio papá me estaba retando a irme a la casa, y porque está bien, o sea, si él tendrá sus razones, por cual yo no me quería en la casa, etcétera, amigos, no entiendo tampoco por qué, si yo nunca les he pedido dinero desde que yo empecé a trabajar, desde los 20, yo nunca les he pedido dinero para mi carro, para la seguranza, para el teléfono, para mi ropa, para mis gastos, para nada les he pedido dinero, amigos, o sea, no entiendo cuál era, cuál era su, cuál era su, la neta, bueno, el punto es que yo le dije, si me voy a ir, y me decía, pues, espero, y yo, pues, sí, fíjate que si me voy a ir, le dije, porque yo no pienso más, no pienso estar más aquí, le dije, en este ambiente tan turbio, tan feo, le dije, y me acuerdo que yo tenía un chingo de ganas de llorar, mi papá, pues, espero que sea verdad, que lo que dices, porque ya se, ya se te está, te estás tardando, entonces, yo, me acuerdo que, no me acuerdo que le dije, el caso es que, ah, sí, le dije, pues, el día que yo me vaya a la casa, le dije, papá, espero que tú digas que me fui, porque tú y mi mamá me hicieron la vida imposible, desde que estaba chiquita, no de, no de ahorita, desde, desde toda mi infancia, toda mi adolescencia, y parte de mi adultez, y le dije, y mi mamá y mi papá están conscientes de eso, porque siempre lo han dicho, de que, ay, nosotros la arruinamos, la infancia, la adolescencia, y parte de la adultez, a la lexa, ellos están conscientes, o sea, ellos saben que es lo que han hecho más, y no puedo juzgarlos, porque yo no soy mamá, pero wey, les juro que, lo que ellos hacen, no es bien, o sea, no es normal, yo lo sé, porque se nota la chingada, bueno, el punto es que, yo le dije, espero que cuando me vaya, digas, porque tú y mi mamá me arruinaron, mi pinche vida, le dije, porque fueron bien malos conmigo, les dije, pero pues, yo ya estaba en ese punto de enojada, y me dijo, sí, mi hijo, mi papá, sí les voy a decir que te fuiste de la casa, porque, tu mamá y yo, ya me arruinamos la vida, y que no sé qué, terminamos la infancia, y la adolescencia, y parte de tu adultez, y le dije, pues espero digas esto, y mi papá, sí, voy a decir eso, y yo de, uy, me está haciendo más emputar este señor, me está haciendo más enojar, y saben, me acuerdo, y me río ahorita, porque pues wey, qué más me queda, llorar, pues ya lloré, enojarme, otra vez pitando, enojarme, pues ya no, ya no sirve nada, enojarme, y me río menos, pues que sea, digo, o sea, qué pedo con esa mentalidad, y le dije, ok, está bien, me acuerdo que si, ya estaba haciendo comida, yo estaba bien emputada, haciendo la comida, como que su puta madre, por qué piensa así este señor, por qué es así, por qué, por qué, por qué tiene esa mentalidad, y mi hermana, me acuerdo que, le digo que lo miraba con tanta decepción, que me daba más tristeza, como ver a mi hermana, ver a su padre, con decepción, y no, ok, ese día, ahí quedó, entonces, pues, yo y mi roomie, pues salíamos, y todos nos llevamos súper bien, él y yo, entonces me dijo que sí, pues, ah, que sé cuándo, pues, me venía y vi con él, entonces, dije, saben, yo siento que esta es la señal, esta es, ya las señales de Diosito, del destino, del universo, no sé, entonces empezamos a hablar de eso, y le dije, no, pues, y le conté este pedo, de que fíjate que me apague la segunda vez, pues la primera vez que me ocurrió, fue serio, pero no, fue sin pedo, sin pelea, y la segunda vez, ya fue como que, fue más intenso, o sea, ya él ya estaba harto de mí, de que, no sé, no sé, no sé si yo les digo, no he sido, yo en mi opinión, no he sido mala hija, la neta, no les he dado problemas, no les ando pidiendo dinero, yo conozco a viejas que no trabajan, y todavía le piden dinero a sus papás, a los 24 hasta más, y yo no, amigos, yo me pago mi propia escuela, mi carro, mi teléfono, mi casa, mi ropa, todo, todo, amigos, o sea, no entiendo cuál era su pedo de que yo me largara de la casa, y saben, está bien que mañana hay domingos, pero estoy más feliz, viene un putazo, hacemos feliz, ah, entonces yo en mi rumbo empezamos a hablar de que, ay, pues si, cuando, no sé, juntos, y así, entonces yo le dije como de que, bueno, pues, tal día, creo que fue como una o dos semanas después de la pelea con mi apu, y si no, yo estaba como que medio nerviosa, porque, pues yo nunca he vivido sola, o sea, no sola, o sea, nunca he vivido con alguien, ni sola, o sea, yo siempre he estado con mis papás desde siempre, entonces yo decía como, me daba algo de miedo, y me daba así como de que, nervios, no sé, esa sensación, no sé, es una sensación bien rara, como de que, wey, me voy a ir de la casa ya de mis papás, ya no voy a vivir con ellos, ya, ya no voy a escuchar nada de peleas, ya no voy a vivir en este ambiente, o sea, estaba nerviosa, amigos, pero estaba bien feliz por eso, porque decía, ya no voy a, o sea, ya no voy a estar en este ambiente feo, o sea, ya sea, ya voy a convivir más a gusto, y yo varias veces, tuve pláticas con mi best friend, con mi mejor, mejor amiga, Dariana, por el menos este video, I love you, este, y ella me decía, Alan, con lo que te falta para que mejore la relación con tus papás, es que te vayas, o sea, que te alejes poquito de ellos, porque ellos piensan como de que, pues de que siempre te van a tener aquí, de que te pueden decir, ir y hacer lo que se les dé la gana, y tú siempre vas a estar, pues ahí, porque pues, como les digo, yo no tenía a dónde irme, ni con quién irme, como que ellos decían, ahora corremos a la mesa, y nunca se va a ir, pero pues, no, ya me va, bueno, el caso es que yo en mi rooming, pues empezamos a platicar de eso, y como les digo, una o dos semanas después, fue como de que, ah, pues ya nos, ya pues, nos vamos, o qué, entonces yo como de que, ah, sí, y le dije, fue un sábado el día que me fui a la casa, un sábado, y me acuerdo que yo le, me acuerdo que yo llegué un viernes del gym, y le dije, mamá, mañana me voy a ir de la casa, y mi mamá como, en serio, yo sí, sí, me voy a ir de la casa mañana, así, yo así, bien, yo no tuve plática de que, ah, hay que sentarnos a Maya para platicar, no, yo les dije así, a mi mamá nomás le había dicho, mamá, pues yo me voy a ir mañana a la casa, y mi mamá, mi mamá como, qué pedo con eso, y yo sí, sí, y otro que el viernes yo me desvelé, yo lavando la ropa, listando mis, ni tenía maletas, amigos, eso les digo, yo eché mi ropa en bolsas de basura, porque yo no tenía maletas, entonces, y mi mamá como, el caso es que, me acuerdo que, se me hace que fue un jueves, y yo me desvelé el viernes, así alistando mis cosas, sí, fue un jueves, y el viernes, yo pues yo ya tenía todas mis cosas, casi todas mis cosas listas, y mi mamá me acuerdo que me dijo el viernes, oye, se le echó un bocito, vas a ir mañana a la casa, y yo sí, ni que puedo estar alistando mis cosas, y mi mamá como, en shock, como, qué pedo con esta morrilla, y yo, a huevo, a huevo, les dije que les iba a cumplir, que me iba a ir de la casa, les dije, y ya, pues, haz de cuenta que, que yo no le he dicho nada a mi papá, entonces, se llegó el sábado, yo ya tenía todas mis cosas, adentro del carro, porque yo me acuerdo que ese día, yo descansé, descansé sábado y domingo, y yo ya tenía todas mis cosas, arriba de mi carrito, y en eso, llega mi papá, y se queda, y como que abre el garage, y mira que en mi carro, están todas mis cosas, y yo, yo escuché que se quedó afuera, hablando por teléfono, y resulta que se estaba peleando con mi mamá, y les digo, pero en esa casa por todo pelear, hasta por una pincha muy capaz, y se agarra una chingazos ahí, se agarra una pelea, siempre, por cualquier mamá, y el caso es que, yo, yo me quedé, ¿qué es lo que está pasando? porque mi amor, yo se llamé a mi papá a alegar, entonces, ¿qué entra mi papá? ¿qué traes tú? yo me regaño, amigos, me regaño porque me voy a ir de la casa, ¿qué puto se entiende, güey? me dijo, ¿quién te crees tú? ¿qué te pasa? ¿qué te vas a ir de la casa? mira todos tus tilichos, me dijo, arriba del carro, ¿y tú crees que estás haciendo las cosas bien? y yo le dije, no, no me arruines el momento, que yo me voy bien feliz, porque yo ese día, amigos, estaba bien feliz, la verdad, yo estaba bien feliz de que yo ya me iba a ir de la casa, y le dije, papá, que no me arruines el momento, que fíjate que yo estoy bien feliz, que me voy a ir de la casa, no, dijo, estás haciendo las cosas mal, dijo, ¿tú crees, dijo, que está bien, y que no sé qué, que estás bien mensa, y que no sé qué, me empezó a gritar, y yo le dije, papá, cálmate, que yo ya me voy a ir, y yo me quiero ir feliz, me quiero ir contenta de la casa, o sea, no me quiero ir de, no me quiero ir de malas, no me quiero ir enojada, me quiero ir feliz, me quiero ir bien, y yo ya le había dicho a mi mamá, el jueves, que me iba a ir de la casa, y mi papá, bien enojado, y yo me acuerdo que, ay, yo ya me quería ir, porque esa mi papá estaba bien emputada ese día, y más porque la forma en que me habló, y yo me quedé como, uy, de perdida, deseame un hija que te vaya bien, pues, está perfecto que ya te largues, que era lo que queríamos, lo que deseábamos, que te largue a chingar tu madre de la casa, pues, mis bendiciones, adiós, no, ustedes se ponen a decirme cosas, y yo así de, uy, no, o sea, yo estaba como que, o sea, estoy dando un gran paso en mi vida, amigos, que es irme de la casa de mis papás, y en vez de un, mi hija que te vaya bien, bendiciones, aunque sean falsas las palabras, no vale, no, se ponen a decirme cosas, y yo así de, ok, dije, ok, ok, y nomás dije, no me estoy arruinando al momento, feliz de que ya me voy a ir, y bla, bla, y pues, honestamente, sí me fui un poquito aguitada, amigos, por, pues, por eso, porque mi papá me empezó a cagar el palo, y mi mamá, mi mamá andaba aguitada, ahí dije, mi mamá ya no estaba mi mamá aguitada, amigos, de que estaba aguitada, de que, ay, mi hija, te vas a ir, y yo así, y yo sí, ya me voy, no, pues, mi mamá sí me dijo que te vaya bien, y yo así, y yo no, pues, gracias, y me acuerdo que ya salió mi roomie de trabajar, y, pues, ya, me fui, y ese día, un amigo de nosotros, hizo carne asada, y nos invitó, y yo andaba bien triste, amigos, bien triste, porque, pues, separarte de tus papás, a pesar de que, pues, está culero el ambiente, y, pues, no se llevan bien, está como raro, porque, pues, cambia 360 grados tu vida, no, 360, 90, o no sé, 180, X, y ya, anyway, el caso es que, ay, amigos, estoy en estúpida, el caso es que, pues, ella estaba bien triste, porque, dije, no, pues, ya me fui, ya no sé qué voy a hacer, o sea, yo, pues, qué pedo, nunca he vivido sola, o así, y ya, me acuerdo que, pues, mi roomie, pues, la gente siempre me ha apoyado, o sea, que no pasa nada, que no sé qué, o sea, y yo, pues, gracias, gracias, como, yo siento que todavía no me sentí tan mal cuando me fui a la casa, amigos, porque mi roomie siempre, siempre, como que siempre me ha apoyado, ¿saben? como siempre me ha hecho sentir, pues, que no estoy sola, y haz de cuenta que, me acuerdo que esa vez, pues, mi hermanita, pues, estaba triste, estaba llorando, me insiste, y pues, eso es lo que más lástima me daba, amigos, de cara a mi hermana, porque yo decía, pobrecita mi hermana, wey, mi hermana todavía se va a quedar ahí, y yo, honestamente, sí la quiero sacar de ahí, pero ahorita no, porque, para empezar, es menor de edad, o sea, yo no me la puedo traer, no me va a decir, ay, ya vete, mija, no, y eso es lo que me da tanta tristeza, amigos, dejar a mi hermana, eso era lo que yo decía, wey, eso me cala, dejar a mi hermana, wey, yo y mi hermana somos uña y mugre, siempre estamos, ah, 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 yo y mi hermana somos uña y mugre, o sea, somos, yo y mi hermana somos, como que, ella es mi todo, y yo sé que yo soy su todo, y, dejarle a ella ver lo que me dolió, wey, eso fue lo que, eso fue lo que me cala, y pues, es más porque me acuerdo que mi hermana los primeros días me mandaba como que mensajes de que te extraño y videos de tiktok, así como que el de hermana, así les digo, para no me hagas, no me hagas sentir, no me hagas sentir triste, pero pues ahorita, amigos, les voy a decir algo, yo estoy bien feliz, la neta, soy bien feliz, amigos, como, ay, mi rodilla se ve la rara, soy la más, o sea, yo ahorita me siento súper feliz, amigo, la neta, de que, digo, wey, yo no sabía que existía un mundo, diferente al, en el que yo estaba, o sea, como, porque, o sea, como les digo, estar en ese ambiente, o sea, yo pensaba, o sea, yo ya, desde siempre yo he sabido que ese ambiente no está bien, pero, yo ya que me salí de ese ambiente, es como de que, wey, la vida es tan diferente, o sea, hay cosas tan bonitas, o sea, que me quedo, qué felicidad, qué felicidad, y digo, las cosas pasan a su tiempo, en el momento correcto, porque, siento que, en estos momentos que me fui a la casa, estoy como, estoy, estoy, como les digo, como más madura, como, me siento muy bien, como mentalmente, de que, no tengo la mentalidad mente de una niña, porque ya estoy grande, y digo, wey, me fui en el momento correcto, me fui en el tiempo que debía haberme ido, tal vez si me hubiera ido antes, yo hubiera cometido muchos errores, porque era más chica, tal vez, no sé, hubieran pasado mejor cosas buenas, cosas malas, nunca lo sabremos, pero yo estoy feliz de ya haberme ido, amigos, como, no sé, como, mi vida, ahorita, es como que, más relajada, más tranquila, como, me siento, me siento feliz, muy feliz, y antes, cuando yo estaba con mis papás, sí, me la pasaba como que siempre enojada, como que, triste, no sé, porque, o sea, mi mamá me decía, palabras muy fuertes, me decía cosas muy pesadas, y yo soy una persona que, pues, de agüita, y pues, cuando, pues, nos peleamos, eran peleas culeras, peleas, zarras, y ahorita es como que, wey, ya me deshice de todo eso, o sea, estoy tan feliz porque, ya no estoy en ese ambiente, o sea, yo ya me salí de ahí, y me doy cuenta que, pues, la vida, pues, estaba pinchila, y no sé, como que me siento feliz, o sea, es uno que les puedo decir, soy feliz, ay, mi cara, no sé por qué miro así, amigos, pero, les digo así, de que, si ustedes están pasando, por una situación así, de que ustedes no se llevan bien, con sus papás, no les digo, de que salgan selladas de su casa, porque probablemente son, menores de edad, yo ya tengo 24, yo ya soy toda una adulta, o sea, yo me fui a la edad, pues, podría decir, pues, no hay una edad correcta, que te vayas de tu casa, si estás pasando, por una situación, bien fea, como yo, porque yo sé que situaciones, están más culeras que las mías, pero, este, no se vayan con cualquier persona, no se vayan a cualquier lugar, tengan paciencia, amigos, tengan mucha paciencia, porque va a llegar el momento, en el que ustedes, se van a ir, en el momento correcto, o sea, yo, yo como les digo, yo, imagínense 24 años, yo ahí, y, apenas llegó el momento, correcto, en el que yo me, salí, de ese ambiente, o sea, siento que Dios, dijo, y es tu momento, ya es hora, de que te vayas de ese ambiente, entonces, yo, o sea, yo los entiendo, amigos, si están pasando, por algo así, de que no tienen buena relación, con tus papás, yo los entiendo, yo soy como, se siente como esa presión, de quererte, y no saber a dónde, chingados, alargar, porque no, no tienes a dónde irte, y yo muchas veces, decía, güey, ¿a dónde me largo, a dónde me voy, si no, si no hay a dónde irme, y me tenía que aguantar, amigos, y no les digo, como que aguanten, aguanten, porque va a llegar el momento, en el que ustedes, van a salir de ese ambiente, y se van a dar cuenta, que, neta, el mundo, este, no es como que, no, no es como uno piensa, cuando está dentro, pues, de ese, de ese ambiente tan culero, ese ambiente tan feo, el mundo no es así, no es vivir con odio, no es crecer con rencor, no es crecer, como, odiando, pues, a la gente, así como siempre frustrada, no, amigos, este, cuando tú sales de ahí, ves todo muy diferente, como, ves las cosas, bien, y lo que les quería decir, es que, ahorita, en esos momentos, como les digo, mi mamá, yo he notado un cambio, pequeñito, en ella, pero lo he notado, y yo digo, pues, si era verdad, yo ocupaba alejarme, mis papás, para que se dieran cuenta, de que, pues, ve, yo no soy mala, la neta, y aparte, de que yo también, me ocupaba alejarme, de ellos, para, o sea, como les digo, como, yo ya no, como mi mamá, pues, ya no pelea conmigo, ni nada, pues, X, no digo que la amo, y la adoro, ni todo, pero, ya no es como que, como que ya no es como que, le tengo un rencor, o sea, eso me refiero, este, ya puedo decir, que tengo una, pequeña, mejor relación con ella, y con mi papá, pues, mi papá, ¿cómo les digo? No sé cómo decirlo, pero con mi papá, ahorita tengo una relación, pues, de X, bien, no está mal, pero pues, tampoco voy a decir que es la mejor, pero pues, tampoco la peor, así que, les quería decir el porqué, yo no estoy de la casa, y pues, lo que les voy a decir, es que tengan paciencia, y si están pasando, por algo así, porque pues, yo, sé que se siente, este, no están solos, va a llegar una persona, amigos, tarde o temprano, que los va a ayudar, como, como a mí, y pues, yo estoy bien feliz, porque, pues, conocí a mi room, porque él fue, como les digo, él fue como, no sé, como que siento, como que Dios me lo mandó, sí, 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 porque me lo mandó, en el momento correcto, y por eso, les digo, que tengan paciencia, y no sé, amigos, estoy súper feliz, y pues, espero ustedes también, si están pasando por esto, algún día, llegue ese momento, en el que ustedes se sientan en paz, porque tener paz, en tu vida, amigos, es todo, paz mental, yo antes yo no tenía paz mental, ni nada, o sea, paz mental es, todo, y no se desesperen, no hagan cosas malas, no sean malas personas, porque no tienen que ser malas personas, amigos, no hay razón, yo entiendo, por lo que pasa, pero no hay razón, por cuál ser mala persona, yo les digo, yo me considero, que yo siempre he sido buena persona, a pesar de todo, siempre, siempre he dicho, güey, pues no tengo por qué ser mala, porque pues, güey, la vida, la vida, la gente no tiene la culpa, de lo que me tocó a mí, vivir y ver, o sea, y pues les digo que, ya sé que he dicho, ay, qué feliz, qué feliz, pero es que también, y pues, gracias por ver este video, amigos, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video, y pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, 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 nos vemos en un próximo video, ¡Ti!